Yo hubiera dado todo por estar contigo cuando perdiste el bebé. Me murió. Tiana, yo soy tu papá. Y yo soy tu papá. Si Nicolás te casó con ti, Tiana, es porque la ama y... Ah, la ama, no, si Nicolás tiene amor. Bueno, amor para todo el mundo, para todas. ¿Tú? ¿Fue por amor o por pura calentura que te lo llevaste a la cama? Hola. Déjame, Nicolás. No quiero que me beses, no quiero que te me acerques. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Que no te puedo tener cerca sabiendo que te acostaste con mi mamá. No quiero que te acerques. No quiero que te acerques. No quiero que te acerques.